Bienvenidos a Telenit en este jueves. En el anterior estado de alarma, en el de primavera, se llegaron a paralizar todos los desahucios. Sin embargo, en el actual en el que estamos no es así. Prueba de ello es lo que ha ocurrido hoy en el barrio Patilla. Hoy conoceremos la historia de Lourdes y sus tres hijos que han sido desahuciados de su casa después de agotar todas las vías para evitarlo. Ha sido un desalojo pacífico tras el ayuntamiento intentar buscar una solución. Mañana viernes se adjudicará el contrato de limpieza y basuras a la empresa Urbaser y FCC. Hoy el alcalde ha dado cuenta de ello a la oposición. Por cierto, que también mañana se abrirá al tráfico la calle Uberna después de que Consellería haya autorizado continuar con las obras. En la calle Facho de esa forma continúan las proyecciones arqueológicas para descubrir por dónde pasa la muralla de la ciudad. Y Jorge Almirón seguirá sin poder contar con el delantero argentino Huido Carrillo por lesión. También Víctor Rodríguez es duda por molestias. Así que Tete Morente apunta a titular. Hoy es 5 de noviembre. La protagonista ha sido la lluvia, aunque esa dana finalmente en el Che no ha descargado con fuerza. Vicente Bordonado. Seguimos estando en el sector menos activo de la dana o gota fría, situada al oeste de la península. Las precipitaciones más intensas en el litoral sur de la provincia de Valencia, donde se han llegado a recoger en algunos observatorios más de 400 litros metro cuadrado. En el día de hoy, aquí tan solo un litro y pico en Torrellano, en el Altec, en la ciudad, 0,2 litros metro cuadrado. Y a partir de mañana, la inestabilidad va a ir remitiendo. Ampliamos toda la información meteorológica después del Teleni. Bueno, hoy no hay novedades de la pandemia porque saben que son los viernes cuando se actualizan los datos de COVID de la Consellería. Y justo después de que mañana conozcamos la tasa de incidencia actualizada, Chimo Puig anunciará si hay o no nuevas medidas restrictivas, porque se reunirá este viernes con la Mesa de Coordinación Operativa para tomar nuevas decisiones. Aunque ha querido adelantar que sobre la mesa está el cierre perimetral, que no confinamiento. Un cierre perimetral es que no se pueda salir del municipio, mientras que el confinamiento sí que hay que estar en casa. Así que si hay alguna medida sería ese cierre perimetral en algunos municipios que tengan los peores datos. No ha desvelado cuáles. Así que no podemos adelantar acontecimientos y saber si Elche tendrá finalmente o no esas restricciones. Bueno, pues mientras esperamos esa comparecencia del presidente de la Generalitat para anunciar las restricciones, nosotros en Teleelche lo que podemos es analizar cómo está la situación ahora mismo. Saben que la tasa de incidencia el martes bajó a 286 casos. La situación es mejor que en otras ciudades, pero aún así no hay que bajar la guardia, ya que por ejemplo las UCI de los hospitales se han ampliado para dar cabida a más ingresos, aunque se han estabilizado los hospitalizados. Nosotros en Teleels para analizar estos datos hoy hemos invitado a expertos en salud para que nos hablen y nos digan cuáles son las condiciones de trabajo y qué perspectivas de futuro tienen para los próximos días. De todo ello se hablará hoy en el programa de Teleelche el análisis. Daniel González, cuéntanos, ¿quiénes serán los invitados? Pues ya lo tenemos todo preparado para comenzar en unos minutos este debate especial COVID y lo haremos con diferentes expertos en la materia. Contaremos con Justo Medrano, excatedrático de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. También nos acompañará María Ángeles Medina, ella es la portavoz de los centros de atención primaria en Elche. Además estará José Maciá, que él es profesor del CEU Cardenal Herrera y especialista en análisis clínicos. Y finalmente nos acompañará Fernando Vargas, presidente de la Fundación Salud Infantil. Con todos ellos debatiremos sobre la situación de los hospitales y también algunos consejos de cara a la prevención del virus por parte de la población. Comenzamos enseguida, no se lo pierdan este debate especial COVID. Gracias Daniel, será a las 10 y cuarto aquí en Teleelche. Y sobre la mesa esa pregunta a los expertos sobre si creen que habrá un cierre perimetral o un confinamiento más adelante. Dejamos un momento, nosotros ahora nos centramos en otra historia, la de Lourdes y su familia, que después de varios intentos de desahucio hoy han tenido finalmente que abandonar su vivienda. Esta mañana la policía ha acudido al lugar del desalojo en el barrio Patilla y se ha realizado el levantamiento de la vivienda sin problemas. Ahora esta familia buscará una nueva casa, pero hasta entonces se irán con sus familiares. El anuncio de desahucio de hace una semana finalmente se ha cumplido y Lourdes ha tenido que abandonar hoy su casa del barrio de Patilla junto a su marido y tres hijos. A primera hora de la mañana ha acudido personal del juzgado con la notificación, acompañados por la policía. Pero el desahucio se ha llevado a cabo de forma pacífica y en apenas unas horas las pertenencias de Lourdes y su familia ya estaban en el coche. He venido a las nueve y me han dicho que me vaya de la casa y me voy. Más también, siento la vida aquí y ahora de romperla así, de romperla así, que no me da oportunidad, si es que no entiendo. Bueno, me tiene que pasar y ya está. Y lo sumilo y ya está. Lo que ellos me defienden, uno de ellos me ha afectado este Lourdes, que tú tranquila, que se nota que tiene ansiedad, que está mal, tú tranquila, esto para allá, que eso lo voy a poner yo allí, todo bien, ¿me entiendes? Hace unos días la presión vecinal evitó el desalojo, pero ya era inevitable, incluso ya hace tiempo que tenían el agua cortada. La familia pidió al ayuntamiento un alquiler social para seguir en la vivienda que les dejó su suegra, pero Lourdes cuenta con varias prestaciones sociales y no se lo han concedido. Por eso ahora deberán buscarse un nuevo hogar. Por el momento se irán a vivir a casa de su suegra y, si no, con alguno de sus 16 hermanos. Pues yo me voy con mi suegra, mi suegra está sola también. Pero aquí, aquí también en el barrio. No, ella vive en Casa Blanca. Y nada, me voy con ella y ya está. Según Lourdes, esta situación les está afectando mucho, porque sus hijos se están enterando de todo y además ella está embarazada, pero asegura que ahora solo les toca salir de esta casa y mirar adelante. Es que mi nene está mal. Y mi nena también. Y yo también. Mi marido también, es que todo. Porque no nos ha dado opción ni oportunidad de pagar nada, nada. Nada. Todo bien, yo me he ido por mis pies. No me... nada. Como ven, el desalojo ha sido pacífico. Hemos querido preguntarle a la Concejalía de Derechos Sociales. Aseguran que se han agotado todas las prestaciones posibles. Y finalmente, el desahucio ha sido inevitable. El débil del área, Mariano Valera, ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos que se encuentran en una situación similar, para que acudan a la oficina de la vivienda municipal con el tiempo suficiente para poder tratar de mediar con los bancos y el juzgado y evitar así que haya más desahucios en nuestro municipio. Así que hacemos un llamamiento a que todo aquel que se sienta o tenga la necesidad de que se trabaje con ellos el tema del desahucio, por favor, que con tiempo vengan a la oficina y podamos trabajar con ese tiempo que necesitamos para mediar con juzgados y para mediar con bancos. Es un servicio que prestamos ya cinco años. Es un servicio que tiene un equipo que trabaja continuamente la mediación con bancos y con juzgado. Y es un equipo preparado y que ayuda, sobre todo, a buscar las diferentes alternativas, a agilizar lo que son subvenciones o necesidades concretas para poder parar el desahucio. Más asuntos. La Junta de Gobierno tiene mañana previsto adjudicar a la UTE, formada por Urbaser y FCC, la nueva contrata de limpieza y basuras por un espacio de 10 años y con un coste de 300 millones de euros. Es por ello que el alcalde ha convocado a los portavoces de los grupos políticos a una reunión esta tarde con el fin de explicarles cuál será la tramitación a seguir. La contrata de limpieza y recogida de basuras es la más importante que va a realizar el Ayuntamiento en estos últimos 20 años, ya que supone una inversión de 300 millones de euros en 10 años. Tras haber obtenido el visto bueno del alto tribunal administrativo al desestimar la impugnación de uno de los licitadores, este viernes se adjudicará la Unión Temporal de Empresas formada por Urbaser y FCC en Junta de Gobierno, pero hay que dar un plazo de dos semanas para posibles alegaciones antes de la adjudicación definitiva. Además, hay que esperar a que las empresas se constituyan en unidad temporal de empresas y la supervisión europea al publicarse este contrato en el Boletín Europeo. Los trámites han sido explicados a los grupos políticos en la reunión que el alcalde ha convocado esta tarde, así como la hoja de ruta que se debe seguir para la puesta en marcha del nuevo servicio con la adjudicataria. El alcalde ha convocado y la Junta de Portavoces para que este proceso sea transparente y participativo. Pues precisamente esa transparencia de la que quiere hacer gala el Gobierno es la que critica la oposición. Hoy, la portavoz de Ciudadanos ha afeado que la decisión de cambiar la nomenclatura de la principal infraestructura de Elche, el aeropuerto, se haya tomado sin antes tratar el tema con los entes sociales y políticos del municipio. Saben que el ministro Ábalos la pasada semana anunció que el aeropuerto pasará a llamarse Aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández, y según Eva Crisol, se deja claro que no es un ataque a figura del poeta, sino a las formas del equipo de gobierno, que dice siempre está presumiendo de transparencia, pero lamenta que la oposición se haya enterado de este cambio de nombre por la prensa. Una vez más vemos como el equipo de gobierno actúa de una manera independiente y sin tener en cuenta la ciudadanía. En esta ocasión hemos visto como se ha cambiado el nombre del aeropuerto Alicante-Elche y se le ha bautizado con el nombre de Aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía, ni siquiera de los grupos municipales a los que nos ha dado traslado de esta decisión. Hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación. No es que estemos en contra de que el aeropuerto reciba el nombre de Miguel Hernández, por supuesto que no, pero consideramos que antes de tomar estas decisiones se podría tener en cuenta a todos los entes sociales y a todos los agentes del municipio a la hora de tomar decisiones de este calado. Pero bueno, ya vemos más otra vez como el alcalde y el equipo de gobierno actúan de manera independiente sin tener en cuenta a nadie. Este otoño, si haces turismo, haz Costa Blanca. Sigue en casa. Sigue en un destino seguro para cualquier puente o escapada que hagas. Para disfrutar de nuestras playas o nuestra montaña. Para descubrir nuestra gastronomía o nuestra cultura. Este otoño, Costa Blanca. Todo evoluciona. Hay que dejar de tener miedo a los cambios y empezar a ser parte del cambio. ¿Sabes cómo actuar? Tarsa. Generando valor en las empresas desde 1998. Consultoría en comunicación. Relaciones públicas y gestión de la reputación. Seguimos en Telenit. Cultura ha sido rápida en esta ocasión para autorizar a la empresa Iwesdels a continuar con las obras de mejora y renovación del alcantarillado en la calle Uberna que se abrirá este viernes al tráfico para dar servicio a los vecinos del Carrer Facho y facilitará a los vecinos el acceso a los aparcamientos mientras se lleva a cabo esa ampliación de las catas arqueológicas. Margarcía, cuéntanos. Iwesdels ha recibido la autorización de la Consellería de Cultura para continuar con los trabajos de mejora de la red de alcantarillado y agua potable aquí en la calle Uberna. Una actuación a la que seguirá la creación de una plataforma única por parte de la Concejalía de Movilidad Sostenible. El viernes se abrirá la calle al tráfico para dar servicio a los vecinos de la calle Facho cuya dirección se cambiará a partir de este día. De esta manera los vecinos podrán acceder a sus aparcamientos mientras se realizan las catas arqueológicas en este punto en el que se encuentran restos de la muralla de Elche situada en el bajo del edificio que hace esquina con las calles Facho y Diagonal del Palau. Al mismo tiempo los restos hallados serán protegidos con geotextil y zahorra una vez finalizado el informe arqueológico. Gracias Marga, hablamos ahora de más obras. El Gobierno ha aprobado el estudio informativo de la conexión ferroviaria de la nueva estación del AVE en Matola con el centro de Elche. La variante tiene una longitud de casi 4 kilómetros de vía doble electrificada y un presupuesto estimado de 32 millones de euros. Según el alcalde Carlos González se trata de una mejora esencial para dar un impulso a las infraestructuras de valor estratégico de Elche que aportan un plus de competitividad y una mejora sustancial de las comunicaciones. Con esta iniciativa, ha dicho, la ciudad estará más y mejor comunicada. Y hasta 5.000 euros se van a destinar para promocionar el consumo de los productos agroecológicos. En ese sentido, la Concejalía de Desarrollo Rural ha firmado un convenio con los responsables del único mercado ecológico que, como les contamos ayer, antes de la pandemia se ubicaba en la Plaza del Raval y que ahora ha vuelto de cambiar de emplazamiento y estará este sábado en el Merced Rodoreda. El cultivo de la agricultura ecológica libre de productos químicos está en una fase incipiente en el Camp Delch. Aún son pocos los agricultores, casi una docena, que apuestan por esta técnica y el mercado ecológico es su principal vía para la venta de sus productos agroecológicos. Sin embargo, la pandemia obligó a este mercado a abandonar la Plaza del Raval y busca otros emplazamientos más adecuados para cumplir la normativa de seguridad. A partir de este sábado se instalará en la Escuela de Adultos Merced Rodoreda en el Raval. El Ayuntamiento ha firmado hoy un convenio con los responsables de este mercado para promocionar tanto el consumo como la producción de la agricultura ecológica. Yo pienso que si se enterara toda la gente que va buscando ecológico en ellos no les duraría ni dos horas el producto que porten. Y a la vuelta, digo lo mismo, yo animaría a mucha gente a producir en ecológico. Yo pienso que es una cosa que casi toda la gente en el campo tiene terras, muchos se n'han anat al calzado, muchos se n'han anat a la costa, pero si tienes terreno se puede certificar el terreno o se puede certificar para el SPG y a comenzar a cultivar de forma inmediata y tener producto ecológico que puedes venderlo directamente al consumidor si hay una demanda suficiente. El edil del área, Feli Sánchez, ha explicado que se destinarán 5.000 euros para las actividades de promoción del mercado ecológico local. Volem promoure el consumo de kilómetro cero, el consumo del producto agroecológico y en este caso, uno de los grandes escaparates que tenemos para que esta agricultura, estos tipos de productos, llegan a la ciudadanía es precisamente el mercado de Elx. Un mercado que, como sabeu, se realiza el primer y el tercer dissabte de cada mes. En la página de sucesos les contamos el atropello que tuvo lugar ayer en Santa Pola. Un peatón de 61 años fue atropellado por un turismo a la altura de la Plaza de Europa en la vecina localidad marinera sobre las 2 menos cuarto de la tarde. Tras recibir el aviso del centro de emergencia, se movilizó a un SAMU y a un médico de atención primaria. El personal sanitario asistió al peatón por politraumatismo y una vez estabilizado fue trasladado al Hospital General de Elche en una ambulancia de soporte vital avanzado. Y atentos a este anuncio que hemos conocido hoy de la Consellería de Educación que va a iniciar el 15 de mayo del 2021 las oposiciones que han sido aplazadas por la pandemia. Se ofrecerán un total de 3.575 plazas docentes de libre acceso para secundaria y otros cuerpos. Al haberse declarado el estado de alarma hasta el 9 de mayo la Consellería de Educación ha acordado fijar el 15 de mayo el sábado siguiente al alzamiento del estado de alarma para iniciar las oposiciones que fueron aplazadas por la pandemia. Además se permitirá a las personas que estén guardando cuarentena o que tengan fiebre ese mismo día a poder realizar los exámenes en otras fechas. La previsión es publicar antes de que acabe el mes la convocatoria de estas oposiciones para cubrir 3.575 plazas docentes de libre acceso de secundaria y otros cuerpos. El plazo de inscripciones será telemática se llevará a cabo a lo largo del mes de diciembre. Estiman que se presentarán 20.000 aspirantes. Y una nueva oportunidad para ser solidarios y ayudar a salvar vidas. El Centro Social de la Plaza de Barcelona acogerá este viernes una donación de sangre entre las 5 y las 8 de la tarde. Recuerden que los requisitos para donar es tener entre 18 y 65 años pesar más de 50 kilos y no acudir en ayunas. AN Dental patrocina el deporte Hola, soy Pacheta. Quiero contaros que ahora en AN Dental los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Hola, buenas noches. Elche y Celta miden sus fuerzas mañana a las 9 en el Martínez Valero, partido clave en la lucha por la permanencia. Un Elche que no solo ha comenzado muy bien su aventura en primera a nivel deportivo, sino económico. Este ascenso está reportando una estabilidad institucional muy importante hasta el punto de que el Elche ha eliminado su deuda histórica de 45 millones hace apenas cinco años y la ha dejado a cero. Elche y Celta miden sus fuerzas mañana a las 9 en el Estadio Martínez Valero tras las duras derrotas cosechadas por ambos. El conjunto ilicitano cayó en el Benito Villamarín contra el Betis 3 a 1 y la Real Sociedad todavía más dolorosa fue la derrota al perder en su estadio por 1 a 4 contra la Real Sociedad. Será un duelo de contrastes en las dos áreas. El Elche ha marcado seis goles en seis encuentros. Con sus 4,3 disparos por encuentro es el equipo que menos dispara de toda Europa pero consigue una efectividad bárbara. Mientras que el Celta de Vigo realiza más del doble de disparos por encuentro, hasta 11. Solo cinco equipos en la Liga Española rematan más pero el equipo celtiña tiene muy poca efectividad. Será un partido clave para las dos escuadras. Tenemos que recuperar rápidamente y eso lo percibo en el grupo y están preparados para este viernes sabiendo que el rival viene de no un buen resultado pero bueno, es algo lógico por la calidad de la Real Sociedad también pero vi que el partido fue bastante bueno del Celta y esperamos un gran rival. Así que en primera división son todos muy buenos y tenemos que prepararnos. Estamos bien, yo creo que estamos, lo siento bien, percibo eso en el grupo preparándonos para el partido mañana. La verdad con mucho entusiasmo para el partido mañana. Jorge Almirón no podrá contar con Guido Carrillo que sigue con molestias en la rodilla. La duda es Víctor Rodríguez. Ayer sufrió un fuerte golpe, una contusión en su muslo izquierdo y es duda el que ya está completamente integrado, este temor en te que incluso podría ser titular. Lo de Víctor fue un golpe ahí normal, que bueno, no normal pero se da en los entrenamientos, está en duda, Guido Carrillo todavía está en observación, está entrenando, no a la par del grupo porque aparte es una semana corta, no se ha integrado totalmente, está mejor pero no sé si, yo creo que no va a llegar el partido. Este ITT se ha sumado, pero bueno, él viene de no jugar, entonces va de a poco, va mejorando en la cuestión física. Ya está integrado totalmente, pero bueno, la duda es de ponerlo titular o no porque perdió el lugar o mejor dicho, yo lo dejé de lado un poco por esta lesión que tenía miedo que le pasara, entonces perdió un poco el lugar por eso. Por su parte, el dueño del club, Cristian Bragarnik, poco dado a hacer entrevistas que no sean en su país, dio una, pero para su club, el Elche Club de Fútbol, es la que dejó claro cuáles son los objetivos para el corto y medio plazo. Bueno, primero a tratar de lograr consolidar deportivamente un equipo que se mantenga en la primera división y que empiece a ser más protagonista. Estamos ante grandes equipos con grandes presupuestos, pero creemos que poco a poco podemos empezar a consolidarnos. Nuestro primer objetivo es, obviamente, tratar de este primer año, que es el más difícil, mantenernos en la categoría. Y luego, como dices, a mediano y largo plazo, ir planteando unos nuevos objetivos para, por qué no, mañana ilusionar a la gente con tener un equipo protagonista. Creemos que no es fácil, pero tampoco era fácil que el equipo Hacienda y yo logró. Tampoco va a ser fácil mantenernos, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y luego iremos por nuevos objetivos que, como te dije, llegado el fin de año, seguramente haremos la presentación de nuestro plan estratégico para que la gente, para que el ilicitano sepa a qué vinimos. Lo que es incuestionable es que con la entrada de Bragarnik en el club y los dos ascensos prácticamente consecutivos a segunda y primera, el Elche ha puesto el marcador, el cuenta kilómetros de la deuda, a cero en tiempo récord. Pero sobre todo el mensaje a transmitir es muy claro y es que prácticamente no tenemos deuda, estamos en una situación absolutamente normalizada y pensando en invertir y en crecer y dejar a un lado el pagar deudas porque lo tenemos solventado. La actualidad del Elche Club de Fútbol viene en el plano institucional, viene en el plano deportivo, mañana puede ser mejor si los blanquiverdes son capaces de ganar a un rival directo como es el Celta de Vigo. Hablamos ahora de una ilicitana, de una deportista reconocida a nivel internacional y lo que hace, además de ser difícil, es poco habitual. Isabel Sánchez, apneísta, una de esas mujeres que baja a pulmón en las profundidades y que tiene muchísimos récords y también medallas nacionales e internacionales. Isabel Sánchez Arán sigue preparándose a la espera del regreso de las competiciones de apnea y es que debido a la situación sanitaria que estamos viviendo en este 2020 los campeonatos a nivel nacional e internacional se han cancelado. Bueno, a nivel competitivo ha sido un parón total pero eso no quita que yo haya seguido entrenando en los meses de confinamiento duro en casa pues la condición física y después cuando nos dejaron salir a los deportistas de alto nivel empecé a entrenar en el mar. La apneísta ilicitana vive en Girona y ha aprovechado unos días libres para estar en Elche y disfrutar de la familia. Para Sánchez Arán el parón por la crisis generada por el COVID-19 llegó en su mejor momento deportivo tras completar un 2019 brillante. Pues sí, ha sido como una interrupción cuando estaba en lo mejor pero bueno, yo soy bastante resiliente y pienso que lo importante y si una cosa nos está demostrando la pandemia es tener salud, tener el cariño de los tuyos y también nos sirve para tener una perspectiva más amplia de lo que es la vida que va más allá de tus pasiones en el ámbito profesional, digamos. Isabel asegura sentirse muy contenta por la gran acogida que ha tenido la escuela que ha abierto en Girona. Nos ha ido muy bien y aparte con lo del confinamiento como han cerrado así muchos bares y la gente como que se ha tirado más a hacer actividades al aire libre en el agua, en la naturaleza, que les aporte un momento de desconexión, entonces la verdad que la amnea es una actividad que se ajusta muy bien a esto, a estas características y ha habido buena respuesta, estoy contenta. La mayoría de gente solo quiere aprender amnea para estar a gusto debajo del mar, acercarse a la vida marina y disfrutar de sus sensaciones en comunión con el medio acuático. Mientras tanto la ilicitana continúa a la espera de que las competiciones puedan reanudarse, algo que parece complicado hasta el próximo verano. Pues con ese reportaje a Isabel Sánchez, una apneísta sin duda de mucho pulmón, nosotros vamos a poner el punto final o recordamos que mañana viernes a las 9 arrancaremos directamente, conectaremos con los estudios centrales de Tele-Elche en Radio Marca para la retransmisión de ese partido Elche-Celta de Vigo. Será a las 10 de los cuarto cuando mañana haya un Telenit Express. Por tanto, mañana os esperamos a las 9 con la retransmisión del partido Elche-Celta. Buenas noches. AN Dental ha patrocinado el deporte. Hola, soy Nino, capitán del Elche-Cul de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental los dentistas oficiales del Elche-Cul de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. Hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Recuerden que cualquier novedad que se produzca respecto a las restricciones conforme lo anuncié Chimo Puch se lo contaremos en redes y en nuestra web. Y mañana viernes al haber partido del Elche-Cul de Fútbol a las 9 en marcador este informativo lo retrasaremos a las 10 menos cuarto además de en redes sociales y en teleelche.es. ¡Gracias!